Entonces, ahora sí, buenas noches para todos y todas. Damos pues entonces la bienvenida a las dos invitadas de hoy, que son María Isabel Olarte y Scarlett Muñoz. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están? Hola, muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Hola. Muy bien, gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues el día de hoy, estas chicas, que son también estudiantes de astronomía, nos van a contar un poquito como su experiencia, nos van a contar qué hacen, además de lo que estudian, ¿cierto? Ambas tienen sus proyectos aparte, ambas hacen divulgación, y bueno, que nos lo cuenten ellas mismas, ¿cierto? Entonces, voy a darle paso a, no sé, cualquiera empezar, si alguna quiere empezar, o si no, elijo yo aquí de manera autoritaria. Bueno, pues inicio yo. Hola. Qué chévere estar acá en este espacio, pues, hablando de ese tema tan importante que es la mujer en la ciencia. Sabemos que la mujer a través de la historia ha sufrido diferentes tipos de violencia para poder hacer ciencia, para poder investigar. Qué chévere que, de hecho, esa fecha, si mal no estoy, hace como nueve años o ocho años, si se me corrija, se comenzó a celebrar como para visibilizar el trabajo de mujeres. Y qué chévere, pues, que estén acá. Espero les guste mucho. Y bueno, pues, yo soy Scarlett, estoy de astronomía, y hago divulgación científica por Instagram, porque, pues, sabemos que las redes tienen un auge actualmente y, pues, qué chévere llegar como a muchos lugares de Colombia. Bueno, hola a todos. Mi nombre es María Isabel. También, como dijo, pues, Scarlett, pues, muy feliz de poder estar aquí en este espacio, en CAOS, pues, hablando de este tema tan importante que es las mujeres en la ciencia. Y, bueno, pues, ya hablando un poco sobre mí, pues, también como Lizeth y Scarlett, soy estudiante de astronomía en la Universidad de Antioquia. Y, pues, lo que yo hago de divulgación es, en el planetario hay un grupo para estudiantes de bachillerato que, pues, enseña astronomía ya un poco más, no tanto por el lado divulgativo, sino más como por el lado matemático. Y, pues, ese es como el proyecto que estoy liderando en este momento en cuanto a divulgación de la astronomía. Súper bien. Muchas gracias a ambas por presentarse. Bueno, entonces, ahora sí, voy a empezar yo acá con las preguntas de su vida. Bueno, y primera pregunta, ¿en qué momento, o sea, o de qué forma se inspiraron como para estudiar astronomía? ¿Qué las llamó? ¿Por qué lado empezó todo, toda esta, digamos, todo ese amor por la ciencia? No sé, la que quiera responde primero. Bueno, qué linda pregunta. Bueno, yo les cuento, yo soy de Popayán y yo estoy en una escuelita súper pequeñita donde la única, así decía, que se miraba era como la biología. O sea, yo la verdad, hasta muy grande supe que era la astronomía. Si mal no recuerdo, digamos, toda esta fascinación por la astronomía comenzó cuando yo viajaba a Almas y sea colombiano. Mi familia es de allá, entonces, los ideas eran súper bonitos y era como que me generaba curiosidad y ese emoción toda linda cuando uno mira el cine era como que soy súper chiquitita y quiero entenderlo todo. Y de hecho, pues, seguí como con esa fascinación hasta que muy grande hice como un curso de astronomía básico que era el único. En mi ciudad hay muy poca divulgación científica, por eso mismo me inspiré como a iniciar este camino de la divulgación. Y ya pues decidí y pues fue todo un rato porque pues me di cuenta que solamente había astronomía en la Universidad de Antioquia y popayanes para mí relativamente lejitos, entonces era como que traer toda mi vida en una maleta fue súper difícil, pero sí, fue más básicamente eso. Los ideas de el macizo colombiano. Bueno, pues por mi parte, yo creo que es una historia más bien larga, pero pues en resumen, desde pequeña, pues siempre me ha gustado, no la astronomía específicamente, sino pues la ciencia en general. Y pues siempre he sido como muy curiosa, pues no solo con astronomía, también cosas de, no sé, biología, física, pues ese tipo de cosas. Y entonces, pues lo que fue como el punto que me hizo a mí pues decidir por estudiar astronomía fue justamente el grupo que estoy liderando en este momento en el planetario, pues antes de mí lo lideraban otras personas. Y yo cuando estaba en bachillerato llegué a ese mismo grupo y pues de ahí fue que empecé como a adentrarme más en la astronomía específicamente. Y pues ya con el tiempo me di cuenta que me gustaba mucho y por eso fue que decidí entrar al pregrado también para seguir profundizando. Ay, qué bonita, qué bonitas las historias. Realmente es muy inspirador escuchar eso porque fue pucha, o sea, digamos en el caso de Scarlett que tuvo la posibilidad de ver esos cielos de otra parte de nuestro hermoso país que muy seguramente no son lugares tan conocidos, no son los lugares a los que todo el mundo suele ir y por lo mismo es que todavía conservan esos cielos así oscuros, bonitos. Entonces justamente que eso fuera lo que te inspirara súper, súper hermoso realmente. O sea, ver directamente ese cielo que nos enamora, qué chévere. Y la de María es súper bonito, que es como del grupo que justamente te inspiró a empezar por esa carrera, ahora tú lo lideras. Es como, uy, qué historia tan chévere. Y bueno, y María, cuéntanos también un poquito más de eso, de cómo fue todo el tema de las Olimpiadas. Eso es tremenda cosa, en serio. Cuéntanos, por favor. Bueno, pues entonces ya entrando más a hablar específicamente pues de qué se trata ese grupo que mencionó el planetario. Pues básicamente el grupo lo que busca es preparar a estudiantes de bachillerato para unas competencias que son de astronomía, que se llaman las Olimpías de Astronomía. Entonces, pues básicamente ese grupo puede ir cualquier persona. Y si uno está en bachillerato, pues uno puede inscribirse y pues estudiar un montón para participar y todo eso. Entonces, pues yo por eso fue que, pues al principio quise entrar como a ver qué tal era eso. Pues yo cuando eso todavía no estaba como muy segura si me iba a ir bien o si me iba a gustar, pues no sé, entré más como por probar. Y pues ya cuando llegué, pues me encontré que en el grupo se estudia como un montón de matemáticas y de física y ya como pues astronomía mucho más avanzada. Por aquí están preguntando si puede asistir cualquier persona, pero como tal para competir en la Olimpiada, si tienes que ser de bachillerato. Pero pues si uno quiere ir solo como a aprender, pues sí, se puede ir. Por si alguno quiere ir, es los viernes a las cuatro y media en el Auditorio del Planetario. Y bueno, entonces yo en ese grupo pues empecé a participar en Olimpiadas y logré clasificar como a la selección Colombia, digámoslo así, de Olimpiadas y pude ir a varios países a representar a Colombia en esas Olimpiadas. Entonces pues sí, fue como una experiencia muy bacana que a la vez me ayudó como a descubrir mi pasión y a encontrar la carrera que quería seguir ya por el resto de mi vida. Entonces pues sí, me parece súper lindo. Qué historia más chévere y muy tesa, muy aplicada porque empezó desde muy pequeña realmente y la matemática de esas Olimpiadas es buena. De hecho algunas cosas que uno ve en las Olimpiadas uno se pasa, yo creo que el primer semestre de astronomía sin verlas en astronomía como tal. Pues en matemáticas básicas y eso. Sí las ve, pero como tal algunas de las cosas que se usan en esas Olimpiadas son fuertes. A mí me tocó hacer parte del grupo que organizó las Olimpiadas de Astronomía de la Universidad como tal y yo era con esas preguntas como yo no sé responder esto, yo como en cuarto semestre y yo no, yo no sé responder eso. Entonces tienen un buen nivel realmente esas Olimpiadas y bueno, no, todo un logro realmente que hayas llegado por allá, que hayas ido a representar el país, que te haya gustado tanto así. Estudiar desde tan pequeña, realmente ya, la universidad, todo muy bien cuando uno tiene esa disciplina. Qué chévere, de verdad. Súper, súper lindo. Bueno, y ahora, Scarlett, cuéntanos un poquito, tú desde hace cuánto tienes el canal, bueno, el canal, yo le sigo llamando canal, o sea, la página de Instagram en donde haces la divulgación, o sea, cómo empezó todo eso, en qué momento empezó el proyecto, cuéntanos. Bueno, la verdad, la idea estuvo desde hace mucho tiempo, el problema es que no tenía como la valentía de ejecutarlo. Recuerdo que hace como tres años inicié en YouTube, sin embargo, no tuve como la disciplina como para continuar, pero recuerdo que fue como en pandemia la idea, la idea como que ya, como que tal, sí, me voy a dedicar a esto porque lo amo y porque me gusta, fue como en pandemia. Ya un año después publiqué la primera publicación, que fue como una, de hecho fue un podcast sobre las mujeres en la ciencia, porque digamos que una de las razones para hacer este canal, como lo dices tú, de divulgación, fue visibilizar a las mujeres que a través de la historia pues están como eclipsadas y también pues me gusta mucho que digamos que las personas que no están como normalmente desarrollándose en un mundo de ciencias, conozcan sobre estos temas del universo, que son súper chéveres. Y sí, la verdad, hasta ahora ha sido una experiencia muy bonita, de hecho el anterior año me hizo, pues gracias a esa valentía, a esa fuerza, porque yo inicié, no sabía ni editar, no sabía grabar, no sabía absolutamente nada, pues todo un reto, y por eso pues hace como unos meses fui a Bogotá con el Ministerio de Ciencias y pues la verdad fue un encuentro con todos los divulgadores de Colombia, de hecho fue el primer encuentro y aprendí demasiado y creo que es como que la experiencia que me hizo, como que wow, todo vale la pena, fue súper súper bonita. Guau, qué chévere, vino, no, ese dato no lo sabía, yo que soy seguidora de tu canal y no, estoy muy viejita, yo sigo diciendo canal. Sí, no me había dado cuenta de eso, o sea, no lo vi por ahí en redes, pero súper chévere. Entonces fuiste con el Ministerio, ¿cómo fue eso? El Ministerio dio una convocatoria para divulgadores científicos de toda Colombia y nosotros mandábamos como un formulario, ellos pues nos respondieron como un mes después y mal no estoy, fue como un sufrimiento y eso fue en Bogotá y pues estuvo la Ministra de Ciencias, estuvimos como en conversatorio, charlas, todo como en pro de aprender cómo mejorar estos canales de divulgación, la verdad conocí a mucha gente, súper interesante, hay demasiada gente que hace divulgación, aunque a veces como que no parezca y sí, la verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora. Ay, qué chévere, no, súper interesante, hay que estar atentos de los eventos pues para que nos vayamos por allá, chicas, definitivamente. Ese paseo está bien interesante. Bueno, otras preguntitas acá, con respecto, como ahorita lo mencionaban, uno tiene como esas figuras que lo inspiran, uno tiene esos personajes que uno dice, yo quiero ser como esa persona, yo quiero llegar allá y qué personajes de pronto si tienen alguna, como algún personaje de mujer que los haya inspirado, que las haya inspirado a estudiar o que en este momento digan, no, este es un referente, yo quiero guiarme por ese lado o algo así, no sé, algún personaje, ojalá femenino, si lo tienen femenino, que las haya inspirado pues también como a iniciar la carrera o a continuarla o a lo que se viene después de la carrera. Y no sé si María de pronto quiere empezar. Bueno, pues sí, por mi parte, pues la verdad no es algo como que he pensado mucho, siento que sobre todo las personas que más me han como inspirado a seguir, pues más allá de los científicos súper famosos y cosas así, son más bien las mismas personas como que me han enseñado a mí pues a lo largo de mi camino, pues las mismas personas que me ayudan en olimpiadas o los profesores que tenemos en este momento en el pregrado, pues tanto hombres y mujeres, pues obviamente hay muchísimos más hombres que mujeres en el pregrado y en olimpiadas y en ciencia en general, pero pues sí, yo creo que como tal las personas que admiro y que me inspiran a seguir son pues más las personas más cercanas, digámoslo así, no tanto los que están pues por allá súper lejos. Ay, qué hermosa esa respuesta, claro. Eso es súper fundamental, las personas que están ahí apoyándolo a uno, ayudándole, explicándole, realmente qué bonita, qué bonita esa respuesta. Muchas gracias. Y es, Carla. Bueno, bueno, es súper difícil, porque pues obviamente cuando era pequeñita solamente escuchaba sobre científicos hombres y eso es cierto, pero ya cuando comencé a sumergirme en este mundo de la ciencia ya me di cuenta que hay demasiadas mujeres y es muy complicado como decir, ah, me inspira solamente esa persona. Es muy complicado. Digamos que colombianas, pues necesito entrar sobre Diana Trujillo, obviamente fue como que una noticia súper guau, o sea, qué chévere. Y digamos, Paula Pinilla, también es una astrofísica que admiro totalmente, ella es de Bogotá y actualmente está estudiando sobre la formación de discos protoplanetarios, que es cuando los planetas se están formando. Y me parece un tema bastante interesante, yo creo que también por eso es que como que la admiro demasiado. Digamos así como que una astrónoma clásica, por decirlo así, Cecilia Penga-Poshkin, porque ella tuvo como la fuerza, la valentía de decir sí, o sea, esto es los resultados que yo obtuve, y las estrellas no tienen la composición parecida a la de la Tierra, aunque otro astrofísico le dijo como que estás probablemente muy equivocada, pero no, ya todo como en la fuerza. Entonces, de hecho, hace un ratico estuve leyendo una frase y ahí es como que tenemos que tener como la convicción de lo que obtenemos, confiere en nosotros mismos para poder ser científicos. Y eso pues me gusta mucho. Ay, qué bonitas esas frases y esas, sí, esos pensamientos. Realmente para mí, por ejemplo, Cecilia también es como uno de los referentes que me inspiraron a, en mi caso sobre todo a continuar con la carrera, a continuarla más que todo. Que si llegan los momentos complicados estudiando esta carrera, yo creo que todas lo habremos vivido en algún momento. Y eso que tú dices ahí, que tú mencionas de que hay que confiar en nosotros mismos, es un fenómeno que es bien importante discutir, porque afecta mucho en nuestras carreras. Y eso es algo que pasa sobre todo, especialmente en mujeres, que hay algo, hay un fenómeno que también le pasa a los hombres, pero más que todo pasa en mujeres que están en un ámbito científico que se llama el síndrome del impostor. ¿Cierto? O sea, que tiene que ver con el uno no ser capaz de reconocer sus propios logros y sentirse como un impostor en su propia vida. O sea, como que las cosas les llegan por suerte y no por trabajo. Ese es un fenómeno que sucede mucho en estas áreas y que muchas lo sufrimos de hecho. Entonces, me parece súper lindo lo que tú mencionas ahí de, que lo decía Cecilia, o sea, de que hay que confiar en uno mismo, hay que confiar en el trabajo que uno está haciendo y hay que darle con todo y seguirle dando hasta que las cosas salgan. Sí, claro que sí. Bueno, sí. Y con respecto justamente a eso que hablábamos por acá, ¿cuál ha sido el reto que ustedes digan entre los más difíciles al que se han enfrentado estudiando astronomía? ¿Una materia o no sé? Por ejemplo, en mi caso es la disciplina. Yo manejo muy regular mi tiempo. Entonces, no sé, como algo que ustedes digan, me ha costado esta parte. Bueno, por mi parte, digamos que lo más complejo es el hecho de que, pues, no soy de acá, de que tuve que mudarme y no conocía absolutamente nadie. Fue súper difícil, la verdad. Digamos que el primer semestre, lo más difícil no fue como la parte, pues, académica, sino como adaptarme a una silla tan difícil, diferente. Y, a ver, sí, también estoy de acuerdo contigo. La parte de la gestión del tiempo se me dificulta mucho a veces, pero lo demás creo que, pues, lo he logrado con, o sea, como que, o sea, a veces pienso que no puedo con las cosas, pero después ya como que uno se enfoca y ya sabe que al final puede hacer las cosas. Se logran. Bueno, por mi parte, pues, hablando como de estudiar astronomía, teniendo en cuenta que yo empecé como antes de entrar a la universidad, pues, siento que lo que más duro me dio como ese primer año fue la parte de matemáticas, porque, pues, la verdad, yo estaba muy chiquita, tenía como 13 o 14 años, y era ya meterme a matemáticas de finales de bachillerato, inicios de universidad, y, pues, la verdad, en mi colegio yo iba muy atrás, pues, con respecto a esos temas que son mucho más avanzados. Entonces, yo siento que cuando empecé a estudiar astronomía como tal, eso fue lo que más duro me dio, porque, pues, tuve que estudiar un montón, y mis papás y los profesores en el planetario, y todo el mundo ayudándome, porque si era súper enredado, pero, pues, ya con el tiempo he ido mejorando, y, pues, siento que en este momento manejo mucho mejor las matemáticas, pero, pues, como tal, sí, eso fue lo que más duro me dio, en principio de estudiar astronomía, pero ya uno con práctica y con disciplina, pues, uno logra entender y salir adelante. Sí, eso también es una, una cosa bien, bien interesante a tener en cuenta, que nos pasa bastante cuando empezamos esta carrera, y es que la matemática es dura, la matemática es, es muy linda, es hermosa, definitivamente es hermosa, pero también es, es bien complicada, y entender como todo ese, todo ese mundo de la matemática es, es una cosa, es un reto gigante, y sobre todo, si uno no tuvo tan buenas bases en el colegio, y no llega derecho así a la carrera, no, terrible, eso, eso realmente es un, es un sufrimiento complejo, en los primeros semestres, o hasta el final, porque cada vez se pone, más dura, pero bueno, igual, estamos listas para el reto que se venga, y, y con respecto a lo que decías, Carles, ese, eso es algo, que, que de pronto a veces no, no lo tenemos tanto en cuenta, la, el reto extra, que tienen las personas, que vienen de otros lugares, que tienen a su familia lejos, que les toca empezar a los 16, 17 años, a vivir solos, en una ciudad nueva, en donde no hablan, exactamente, como, como se habla acá, o sea, no tienen el mismo acento, entonces, y hay más acá, que todo hay que decirlo, acá el regionalismo es muy fuerte, es muy fuerte, y, y las personas que son de otras zonas del país, se enfrentan a, a esas situaciones, de que les estén imitando el acento, o, les están diciendo, ay, no sé cómo hablar de charro, o, o cosas por el estilo, o incluso cosas todavía más pesadas, cierto, aquí se viven, se viven unas dinámicas, que uno, como, paisa de acá, no tiene ni idea, no, no, no se alcanza a imaginar, realmente, y el reto, pues, uno acaba de graduarse del colegio, y venirse a vivir solo, no es tan sencillo, no es para nada sencillo, entonces, ese es un reto, que definitivamente, es, es una añadidura, a los otros retos, que se pueden presentar, y no, de verdad que, mucha fuerza, para todas las personas, que, que se, asumen ese reto gigante, de venirse a otra ciudad, de la que no tienen ni idea, a lidiar con el regionalismo de acá, y a estar lejos de su familia, que es algo que también, también pesa tanto, entonces, súper importante, realmente, mencionar eso también, y bueno, esta es una pregunta, un poquito más, no sabría como decirle, una pregunta más, como, relacionada con, con el futuro, pero no es algo, que uno necesariamente, tenga que tener definido ya, pues, realmente no, y es, si hay un área, en particular, de la astronomía, que les parezca, como más llamativa, es decir, le gustan más las galaxias, o no sé, las ciencias planetarias, o no sé, astronomía observacional, algo así, que hayan escuchado, que digan, esto me llama la atención, no sé, cualquier cosita, no sé, cualquiera empezar. Bueno, pues, por mi parte, la verdad es difícil elegir, porque son muchísimos temas, y todos son muy bacanos, y en todos hay muchas cosas interesantes, y muchas cosas por hacer, pero pues, yo últimamente he pensado, que me llama la atención, como la parte de evolución de galaxias, igual, pues, todavía no estoy muy segura, porque no he visto como esos cursos, tan avanzados todavía en la universidad, entonces, puede que cambie de opinión, no sé, pero pues, de momento, eso me llama la atención, o también la parte de exoplanetas, me llama un poquito la atención, pero pues, sí, como elegir uno, la verdad, todavía está muy temprano para escoger, entonces, no estoy segura del todo. Sí, como dice María Isabel, es muy complicado, porque digamos que estamos como, en la mitad de la carrera, y yo, de hecho, el anterior semestre de ciencias planetarias, me encantó demasiado, pero siento que todavía faltan muchos cursos, como de otras áreas de la astronomía, o sea, a mí me interesan muchas ciencias planetarias, pero porque literalmente es lo único que he visto, pues, en cuanto a astronomía, también me interesa mucho la astrobiología, pero creo que, como dice ella, es importante como que uno ya vaya avanzando, para poder tomar una decisión como más acertada, y sí, pues, eso. Claro, y eso justamente era lo que quería, lo que quería que viéramos acá, y es que muchas veces pasa eso, ¿cierto? O sea, que uno al inicio se inspira más con un tema, y eso va cambiando a medida que uno avanza, a medida que surgen también las oportunidades, ¿cierto? Porque, digamos que las áreas en las que trabajan los profes, o las áreas en las que hay grupos de investigación en la universidad, son muy específicas, entonces, puede que a uno le resulte una, no sé, una oportunidad de trabajar con el grupo de óptica, y uno termine amando la óptica, ¿cierto? Y la óptica, que es más del lado de los físicos, y a uno le puede encantar, realmente. Entonces, eso es muy lindo, porque está, como, ese descubrimiento que uno va teniendo, a medida que va avanzando la carrera, es muy enriquecedor, por ejemplo, yo antes también pensaba un poco como Scarlett, y era, a mí me gusta como las ciencias planetarias, como la astrobiología, de hecho, yo vi una materia de biología, por lo mismo, porque quería ver cómo era el tema de la biología, y cómo unirlo con la astronomía, ya en ese punto así como, uy, yo no sé, yo no sé qué quiero hacer, por ejemplo, la astrofísica, pues, de, digo, sí, astrofísica estelar, también me parecía súper interesante, y después de ver la materia, yo quedé como, no mentira, ya no quiero, y así, eso va cambiando un montón, eso va, eso realmente es algo que va variando, pero me encanta que, sí tengan como esas, esas cositas que les llaman la atención, por el momento, eso me parece como muy chévere, y bueno, con respecto a, a planes, o expectativas, de, por ejemplo, sus respectivos grupos, proyectos, algo que personalmente quieran hacer, no sé, por ejemplo, con los compañeros, con algunos compañeros de la carrera, hemos hablado sobre lo de, será que cuando nos graduemos, que, algunos de pronto están como, no, yo me voy por programación, otros están como, no, yo prefiero, simplemente dejar acá, y, y no sé qué hacer con ese título, otros están, otros están pensando, no, yo me voy por la divulgación, otros están pensando, definitivamente, maestría, doctorado, postdoctorado, y aplicar a una universidad, ¿cierto? O sea, como que, hay muchos caminos diferentes, que uno puede tomar, me gustaría saber, qué cosas tienen ustedes en la cabeza, no importa, que no sean definitivas, no importa, que no tengan una, una idea todavía, pero sí quiero saber, como, la perspectiva, solamente, no sé, alguna. Bueno, pues, por mi parte, yo lo he pensado, y si me gustaría, como, seguir, estudiando, aunque tampoco estoy muy segura, luego de terminar estudiando, pues, que, la verdad, no sé, pues, he escuchado que muchos astrónomos, se dedican, es como a, cosas de investigación, en universidades, o cosas así, o pues, también me llama la atención, la parte más, como divulgación, como lo que estoy haciendo en el planetario en este momento, pues, que también me gusta bastante, y es algo como, que me llena, pues, ya específicamente, en cuanto a expectativas de, pues, de mi proyecto en este momento en el planetario, es, pues, seguir preparando estudiantes, pues, de bachillerato, para olimpiadas, y que, pues, dentro de un año, o dos años, o, pues, a futuro un poco más cercano, pues, puedan obtener resultados, tanto a nivel nacional, como internacional. Súper, súper, qué chévere. Bueno, sí, yo también quiero seguir estudiando, pero, como digo, pues, no sé en qué área, pues, porque todo depende, ¿cierto? Hay tiempito todavía. En cuanto al divulgativo, la verdad, para mí, hacer divulgación es muy lindo, me llena demasiado el corazón. Yo pertenezco a un grupo desde hace un año, no, desde hace menos, desde el otro año, a, que se llama el capítulo de óptica, la Universidad de Antioquia, y como decías tú, la verdad, yo amo la óptica, para mí la óptica es lo máximo, y es lindo porque nosotros vamos, digamos, a diferentes partes de Antioquia, hacer divulgación, entonces uno se encuentra con diferentes tipos de personas de edades, niños súper emocionados, con los experimentos, personas adultas también, entonces creo que para mí ha sido una experiencia súper enriquecedora. Entonces, bueno, quiero implementar eso, pero en mi departamento, por lo que hablé anteriormente, esas casas de divulgación, esas casas de grupos, así, y quiero escribir un libro sobre divulgación. Entonces, sí, mis proyectos serían eso en cuanto a la divulgación, y pues, seguir con Proto Astronoma, a ver qué pasa. Uy, súper, súper, tienen unas proyecciones muy chéveres, de verdad, muy interesantes, y bueno, denos un poquito más de información, bueno, ya María nos dijo que todo el mundo puede asistir a probas, pero ya saben, no, digamos, para participar, si se requiere que sean de colegio, es de noveno, de cimo y once, ¿cierto? No, pues, la verdad, pues, normalmente de noveno y décimo y once, son casi todos los que participan, pero no porque sea una restricción que se tenga que cumplir, sino porque por el nivel que se maneja, pues, eso es como la gente que siempre alcanza como a avanzar, pero pues no puede ser, yo diría que en general de bachillerato, pero pues sí como con la advertencia de que no es matemática sencilla, ni física, entonces, pues si uno está en sexto o séptimo y quiere entrar, pues sí puede, pero pues no va a ser fácil, que es lo importante tener en cuenta, pero pues sí cualquier persona de bachillerato puede participar en la Olimpiada, y pues ya como tal, en prueba del grupo, pues en las clases que hacemos, en el planetario, sí puede ir cualquier persona. Ah, bueno, súper, listo, muchas gracias, ya saben, los que están por acá en Medellín, para que aprovechen, y Scarlett, pregunta, este capítulo de óptica que nos cuentas, si alguien quiere que vaya a su colegio, a, no sé, a una charla, algo así, cómo los contactan, o cómo es la cosa ahí. Bueno, de hecho, gracias, ya iba a hablar sobre el capítulo, el capítulo de óptica actualmente tiene, estaba abierta la convocatoria para pertenecer, entonces no es necesaria que tengas que conocer sobre física, ni estudiar física, simplemente tener esa pasión por hablar de estos temas, y por aprender, incluso yo también he aprendido demasiado, de ellos son súper tesos, y los pueden encontrar en Instagram, como capítulo óptica, y es para yudea, no sé, está como con este, no se ve, yo les dejo por aquí, por aquí les dejo como el Instagram, listo, dale ahí en el chat, un poquito como verdecito, entonces sí, la verdad sería muy chévere que hagan parte de este grupo, parchamos en diferentes pueblitos de Antioquia, conocemos, pero además divulgamos. Yupi, ya saben, ya saben que, un plan bien chévere, los que quieran hacer divulgación como tal, qué bonito, bueno, ahí ya como para ir cerrando, ¿qué le dirían ustedes a las chicas que, no sé, de colegio o así, que quieren empezar esta carrera, qué consejos le dirían, incluso a ustedes mismas, qué consejos le dirían como con el conocimiento que ya tienen en este momento, a suyo de 14, 15, o a las chicas que quieran empezar, un consejito, tips, no sé, cosas a tener en cuenta en la carrera, y en este camino, pues también en la parte de la divulgación. bueno, yo pienso que el consejo más importante es nunca rendirse, porque, pues, siendo sincera, la carrera y la astronomía no es nada fácil, pues, muchas veces uno se siente muy frustrado, que no entiendo nada, o que eso está muy complicado, cosas así, entonces, pues, al final del día, lo que importa es, pues, seguir ahí intentándolo y sin rendirse, así uno sienta como que no, pues, que no, todo está saliendo mal o cosas así, no, pues, lo importante es seguir adelante, ser perseverantes, y, pues, en lo posible, tratar de ser muy disciplinado, porque, pues, sí, para ser un buen astrónomo y, pues, para pasar los cursos en la universidad, se requiere mucho tiempo y, pues, mucho estudio, entonces, pues, sino rendirse y ser disciplinado. Sí, tienes toda la razón. Bueno, yo diría eso, y además de que confíen, de que confíen en ustedes mismos, yo creo que soy muy repetitiva en esto, pero creo que es fundamental para las diferentes áreas de la vida, y es que, a pesar de que sintamos que no podemos, siempre vamos a encontrar la manera de hacer las cosas, vamos a encontrar las herramientas, y, y sí, pues, como informarse de la carrera, ¿no? Porque mucha gente entra a astronomía pensando que es como súper observacional, que ya no sé qué, pero no, en realidad es muy matemático, muy de programación, y sí, básicamente es eso, como informarse bien y tener toda la actitud. Súper bien, sí, sí, de verdad, muchas gracias por, por esos consejos, yo creo que eso, a mí me siguen sirviendo, esos consejos, en definitiva, no te rindas, y también, nosotras podemos, nosotras podemos, de verdad, muchas gracias por esos consejos, y me parece también bien importante eso, informarse cómo es la carrera, porque eso sí es un choque, creo que yo digo, bastante fuerte, cuando uno como que espera una cosa de la carrera, además es que astronomía, a cualquier persona que no le diga astronomía en la calle, a uno le dicen, ay, qué lindo, yo también quise estudiar eso, y uno es como, pues, o sea, sí es lindo, sí es lindo, pero, pero también es un reto bien, bien interesante, bien interesante, que uno no sabe, a lo que se va a enfrentar antes de entrar a la carrera, pero súper importante, súper importante, realmente hacer esa investigación previa, de hecho, el consejo que yo, que yo solía darle a mis compañeros, como que se presentaban a la carrera, pues a los chicos que iban a, a prueba, cuando yo estuve de profe de prueba también, lo que yo les decía es, estudian desde el primer día, desde el primer día, estudian y adelante hacia los temas, y lo que no sepan, lo buscan y lo refuerzan por otros lados, porque lo que se viene es estudio parejo muchos años, entonces, darle bien duro a ese tema, y no relajarse, no relajarse para nada, pero también, importante, tener esos tiempos de descanso, no matarse tampoco con la carrera, porque, si nos presentamos a esto, y lo estamos estudiando, es por amor, ¿no? ¿Por qué otra razón estudia? Uno a astronomía, no es por plata, pues, definitivamente, uno estudia astronomía por amor, y en ese afán a veces, que uno se le mete por la carrera, y lo que sea, a uno se le va olvidando eso, uno va diciendo, ya no quiero más, y en realidad se le olvida que, que uno empezó, y está ahí, es por amor, y por amor, es que, uno sigue, y la da toda, y mejor dicho, hasta que nos graduemos, entonces, muchas gracias chicas, por esos consejos, que bonito, y que inspirador, todo lo que hacen ustedes, me parece, admirar un montón, todo lo que han logrado, y están como, que en la mitad, más o menos, de la carrera, y han logrado un montón, de verdad, que orgullo, y por eso es que yo dije, no, aquí también tienen que haber invitadas, que estén haciendo otras cosas, no solo las que ya están por allá, en el doctorado, cierto, o ya son profes, o lo que sea, sino que también, hey, hay chicas que están iniciando su, su, su carrera, que están iniciando, no sé, este viaje, en la astronomía, y ya han hecho un montón de cosas, y qué bonito, que también tengan su, su espacio para hablar, para hablar de estas cosas, entonces, ahí para que nos dejen, en el Instagram, de, bueno, de, en el caso de Scarlett, pues de Protoastrónoma, creo que ya está por ahí, en el caso de María, pues un poquito de información de, de Proa, no sé, como para que, o sea, de pronto el link del planetario, donde aparece, como lo de Proa, no sé, algo así, si les parece bien, para que la gente esté más, más enterada, y bueno, los dejo, entonces ya, las dejo en manos del público, no sé si les quieran hacer preguntas, he visto que ya, ya han escrito por ahí, John Wilman escribió, felicitaciones por todo ese trabajo, debe ser muy inspirador, para otras mujeres y niñas, gracias, bueno, no sé si alguien tenga, alguna otra pregunta, que le quieran hacer a las chicas, bueno, si no hay más preguntas, no vino, no vino esta vez, uno de nuestros, de nuestros fieles miembros, que siempre hace muchas preguntas, entonces, bueno, hacen falta, ahí siguen escribiendo, que felicitaciones, felicitaciones, ay, muchas gracias María, y por la información, por la información de prueba, ya saben, los que estén interesados en, meterle un poquito de matemáticas al asunto, ¿cierto?, no quedarnos solo aquí, en las cositas, que les hablamos aquí en divulgación, de, ay, si así nace una estrella, y así se muere, sino, no, vamos a meterle matemática a la cosa, y vamos a empezar a, a ver de dónde es que sale, toda esta, toda esta teoría tan bonita, entonces, ya saben, ahí está, y ahí está el, el de Scarlett, también, para que las indican, que subió el contenido, muy chévere, estos días han estado subiendo varios de, como de las mujeres, ¿no?, ¿cierto?, de las mujeres en la gente. Sí, pero tu astrónoma, como les contaba, surgió principalmente por eso, por visibilizar a las mujeres, entonces, sí, hay varios vellitos sobre mujeres, súper chéveres, y faltan más, faltan muchos. Uy, súper, pues, quedamos atentos para mucho más contenido, Juan Andrés nos dice, muchas gracias, una pregunta, si pudieran escribir un artículo con alguna científica, viva o muerta, ¿cuál sería? Uy, ese está bueno, a ver, piénselo, piénselo con mucho cuidado, no mentiras, pero está muy buena la pregunta, muchas gracias, Juan Andrés, está bien interesante. Yo lo voy a pensar, ah, ya, ya, Scarlett la tiene, o no, ah, bueno, entonces, si algo, yo voy respondiendo acá, yo voy respondiendo acá, mientras ellas le dan una, una pensada, pues, yo digo que, en mi caso, de las mujeres, que yo digo, uy, interesantísimo, hacer un artículo, o trabajar con esa, eso ahí se resonía, mientras, eh, interesantísimo, hacer un artículo con, con esta persona, Cecilia Payne, o sea, Dios mío, obviamente, que para hacer un artículo con Cecilia Payne, hay que, hay que ser bien, Tessa también, hay que haber, mejor dicho, toca, primero, y luego, empezar a trabajar bien, bien en serio, en investigación, en la, en la parte de astrofísica, estelar, pero, yo creo que, esa sería como, mi, mi número uno, para trabajar, y ya, como viva, de pronto, uy, no sé, sería bien interesante, un artículo con, María Claudia Ramírez, la que he mencionado ahorita, que es colombiana, que está trabajando, eh, con los datos del, del, del JWST, entonces, información bien, bien interesante, por ahí, debe estar surgiendo, y qué rico trabajar, con, con esos datos, Dios mío, con los datos, bien fresquitos, del JWST, bueno, ya tienen su respuesta, chicas, sí, bueno, María, bueno, yo ya que lo estuve pensando, yo digo que con Vera Rubin, que, pues más que todo, por el tema que, que ya investigaba, que pues, no sé si aquí sepan, pero básicamente, ya, pues estudiaba como las estrellas, en las galaxias, y gracias a sus observaciones, de, pues como giraban las estrellas, en las galaxias, es que se comenzó a plantear, que la existencia de la materia oscura, que, bueno, en este momento, es como un misterio, de la física, y, pues de la ciencia, entonces, pues muy interesante, como meterse en esos temas, y pues súper teza ella, que hizo esas observaciones, que cambiaron la física, prácticamente. ¡Uy, súper! Sí, no, ya se tienen ver a Rubin, la verdad es que es súper teza, y como dice María, es un tema que todavía está como, investigándose, entonces, era como muy chévere, ver su perspectiva, y a colombianas, con, Pabla Pinilla, porque ya les había contado, que me encanta Zania, pues, de la formación de los planetas, y sí me gustaría, como aprender demasiado, y será súper chévere, con ella. ¡Uy, súper, súper! Definitivamente, hay unos referentes, unas mujeres, referentes en, en, en una astronomía, bien, bien pesas, e interesante, interesante seguir el, el trabajo, yo a Pabla Pinilla, la verdad no, no la conocía, entonces, entonces, muchas gracias, porque uno sigue, aprendiendo, un montón, todos los días, de, un montón de personajes, femeninos, que de pronto no, no se suelen ver tanto, y sobre todo, en nuestra carrera, que los, los libros, está por todo lado, un montón de apellidos, pero de hombres, entonces, chévere, poder hablar de, de estas mujeres inspiradoras, eh, bueno, Melisa escribió, María, deberían grabar, los encuentros del grupo, para los que no vimos, en Medellín, sí, pues, justo ahí, le estaba respondiendo, eh, si se transmiten, en vivo, y quedan grabados, en YouTube, que ya les voy a escribir aquí, el canal, pues, por si quieren, ver los encuentros pasados, o por si quieren ver, pues, los de, cada semana, es en el canal, Astro Sur, igual ya lo escribo aquí, en el chat, eh, pues, los viernes a las cuatro y media, y transmiten, pues, el encuentro de ese día, y también están grabados todos los pasados, por si alguien quiere verlos. Súper bien, muchas gracias, María, entonces, ya saben, ahí están, juiciosos, a estudiar, a estudiar todo lo que se ve en, 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 en proa, eh, a los que les gusta meter la matemática, ahí está, para que se vean, para que se vean esas grabaciones, y se conecten también, los viernes, a esa hora, sí, si no, pueden desplazarse, hasta el planetario, bueno, no sé si no hay más preguntas, vamos dando cierre, va a estar ahí, como un minuto, a ver, si de pronto surge alguna pregunta, bueno, entonces, si vamos, vamos dando cierre, chicas, muchas, muchas gracias, de verdad, por estar acá, por haber aceptado la invitación a este espacio, muy contenta, la verdad, me siento muy contenta, de tenerlas acá, ustedes son muy tesas, y están haciendo un montón de cosas, de verdad, los admiro mucho, y, ojalá, tenerlas por acá de nuevo, en, en unos años, no sé, contándonos, ya, estoy haciendo la maestría, en, no sé, en París, no sé, en algún lugar así, qué chévere, de verdad, muchas, muchas gracias, por compartir con nosotros, por compartirnos sus historias, muy inspiradoras, y de verdad que, esto da muchas ganas de, de seguir metiéndole, a la carrera, de, de seguir haciendo divulgación, de seguir, en lo que sea que, que uno esté haciendo, entonces, muchas gracias a las dos, no sé si, gracias a ti por la invitación, gracias a todos, fue algo súper chévere, como hablar de estos temas, tan importantes, sí, muchas gracias a Lisset, y pues a todos los, que asistieron, y se animaron a escucharnos, bueno, entonces, muchas gracias a todos, por asistir, por hacer preguntas, por, por estar acá apoyando Caos, cada, cada 15 días, que nos vemos cada 15 días, entonces, ya saben, quedan con la información, del perfil de, de Protoastrónoma, de Proa, para que se vean los encuentros, para que se conecten a esa hora, para que le metan, bien, matemática al asunto, y los encuentros de Caos, que son cada, cada 15 días, por acá, por, en Google Meet, estamos a la espera, de hacer un encuentro presencial, en la sección al oriente, de la universidad, vamos a ver cómo, cómo avanza esa cosa, súper invitadas ustedes, y también quieren acompañarnos, por allá estaremos, eso, eso, que vamos a, vamos a estrenar, un telescopio, que nos regalaron, pero, pues, está viejito el telescopio, y toda la cosa, pero, vamos a ver, qué hacemos con ese, y por aquí tenemos a, a Alejo García, que nos va a estar ayudando, allá, en ese encuentro, tenemos que cuadrarlo, porque es la sección al oriente, de la universidad, entonces, hoy, toca desplazarnos, hasta la sección al oriente, entonces, bueno, ahí, les cuento, cómo es la información, pero, por el momento, no se ha definido, si luego definimos y eso, yo les estaré comentando, súper invitadas, y también, que inviten a, a sus amigos que quieran, que quieran conocer, el próximo encuentro, ya virtual, normal de caos, es el 4 de marzo, el 4 de marzo, entonces, nos estaremos viendo por ahí, muchas gracias a todos, que tengan una feliz noche, y recuerden que este encuentro, queda grabado, para los que quieran, volver a escuchar, las historias, volverse a inspirar, ahí queda grabado, y se sube al canal, de comunicaciones, sección al oriente, de YouTube, y también lo pueden encontrar, en nuestra página, ay, se me fue el link, no sé si, Alexia lo tiene por ahí, el link del, de, de caos, ah, no, ya, ya lo encontré, está, está en, en Instagram, no, ya, ahí ya, ah, sí, es cierto, es cierto, pero no, ya, ahí ya lo logré, ahí está, en esa, en ese link, que les puse ahí, ese es el espacio, de caos, en el portal, de la Universidad de Antioquia, entonces, ahí están los links, ahí están los links, directos a nuestras redes sociales, y ahí quedan las grabaciones, bueno, muchas gracias a todos, que tengan una muy feliz noche, que estén muy bien, gracias por asistir, chao, gracias, chao, que estén bien, buenas noches, chao, chao, ya, chao, Gracias.